Di mi nombre cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Que las cosas, que las cosas que me dicen, que las cosas que hoy me dicen, no salgan por esa puerta. Ya te amé con tus cabellos, a la esquina de tu cama, y el que el cabello se rompa, haré de que estoy a estar. Ya te amé con tus cabellos, a la esquina de tu cama, y el que el cabello se rompa, haré de que estoy a estar. Ya te amé con tus cabellos.